Esto es Balón Parado, un podcast para repasar la fecha deportiva junto a Diego Zanata, Luis Imaña y José Miguel Bertis. ¡Comenzamos! Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Balón Parado desde casa. Mi nombre es Luis Imaña. Mi nombre es Samir Balta. Y yo Diego Zanata y hoy día vamos a hablar netamente de la selección peruana como tema principal porque la pregunta del día, la que le planteamos a todos ustedes que están conectados en estos momentos es si Perú puede aspirar a conseguir seis puntos en la primera fecha doble contra Paraguay y contra Brasil. El 8 jugamos en Asunción y el 13 acá en el Estadio Nacional de Lima. Hoy estoy acompañado de Lucho, de Samir. ¿Cómo están muchachos? Vamos a meternos con el tema de la selección y posteriormente también vamos a hablar sobre Lionel Messi porque él ayer dio nuevas declaraciones. Messi no habla seguido así que es novedad en todo el mundo y de alguna manera pidió disculpas al Universo Barcelona, no a la directiva pero sí a los hinchas, a los socios, por cómo se manejó el tema de su posible salida o de su intención de irse del club. Pero bien, vamos a meternos de lleno al primer tema de la selección peruana porque hoy día cumplió una nueva sesión de entrenamientos en Navidena. Realizaron trabajos y la mayoría de jugadores canchitas está volviendo de a pocos, con la novedad también de que no está Loyola. Parece que no va a convocar a nadie más Areca porque está Trauco, está Marcos López e igual la lista se tiene que depurar, ¿no? Porque de los 30 que ahora son 29, solo 23 van a viajar a Asunción y van a jugar el partido. Así que novedades vamos a tener en los siguientes días sobre quiénes van y quiénes se quedan. Pero de frente a la pregunta, muchachos, ¿Perú puede aspirar a los seis puntos contra Paraguay y Brasil? ¿Tú qué piensas, Lucho? ¿Cómo estás, Diego? ¿Cómo estás, Samir? Un saludo para todos. Yo lo veo bien difícil. Yo creo que de esos dos partidos, de esos seis puntos, se pueden conseguir de tres a cuatro puntos. El partido más difícil, obviamente, es el segundo encuentro contra Brasil en el Estadio Nacional. Yo creo que los antecedentes avalan el hecho de que a la selección le va a ser muy difícil conseguir un triunfo. Los encuentros en la Copa América... Solamente le hemos ganado dos veces a Brasil, con el Margario Díaz y el Amistoso. Exacto. Mira, justo tú te referías al Amistoso. Yo creo que si la selección quiere tener chances para poder sacar un triunfo o aunque sea un empate, podría usar un esquema similar al que se vio en el Amistoso, donde a Pedro Aquino se lo usó de nueve. Entonces, eso indica que en el medio necesitas más volantes de marca y mejor si tienes una doble fusión como creativo para poder primero contener a los brasileños y después atacar de contragolpe. Porque ese esquema en el Amistoso en Estados Unidos se vio muy bien. Y yo creo que esa podría ser una idea de juego que se podría aplicar en el segundo partido. Sí, también. Y se jugó sin Paolo. Ajá. Ahora, y tú me dices de Brasil, antes de ya darle el pase a Samir, con Brasil podemos tener ese planteamiento. La estadística no nos avala, pero hemos sabido dar el golpe en algunos momentos. Y con Paraguay la cosa es diferente porque con Gareca hemos jugado cinco partidos y los cinco los hemos ganado con Gareca. Eso es un indicativo de que quizás en Asunción se puede conseguir los tres puntos. Sí, cada partido se tiene que jugar de manera distinta. Contra Paraguay yo creo que tiene que ser un esquema más ofensivo. El último encuentro que se jugó por las eliminatorias contra Paraguay fue allá en Asunción y se consiguió un buen resultado. Y con varios jugadores de los que están convocados actualmente. Entonces, sí se puede apuntar a los tres puntos a un triunfo. Sobre todo porque tiene jugadores que están llegando a un buen ritmo. Tienes a Tapia, que está en el Celta de Vigo, está jugando. Tienes a Zambrano, que le está rompiendo la Copa Libertadores. Lamentablemente no puedo jugar el último encuentro. Pero aún así es un fijo en el esquema Ceneise. Tienes a Galese, tienes a Araujo que está jugando. Abraham va a venir con partidos en los amistosos. Entonces, yo creo que uno sí se puede ilusionar y con razón con un triunfo ante Paraguay y pelear por un empate ante Brasil. Samir, ¿tú qué piensas? ¿Qué tal Luis? ¿Qué tal Diego? ¿Qué tal a nuestros oyentes? Sí, hay que pensar también de que no hay que subestimar a Paraguay. En la última Copa América también Paraguay llevó un plantel que está teniendo ese cambio generacional también en su plantilla. Y tampoco no hizo mal papel. O sea, es muy diferente el Paraguay que enfrentamos cuando le ganamos ahí en Asunción al de ahora. Son jugadores ya más cuajados, más consolidados. O sea, pensar en una victoria contra Paraguay sobre el papel sí puede ser factible porque... Es realista. Digamos ya... Ajá. No, a comparación con Brasil que no la pasamos tan bien con Brasil. O sea, a pesar de que le ganamos un amistoso, pero con Brasil en competencia oficial es otra cosa, ¿no? Pero yo creo que contra Paraguay hay que tomarlo con mesura, ¿no? Porque si pensamos ahorita... Yo si tú me dices cuántos puntos sumamos, yo diría que tres puntos. O sea, y me podría decir también que podría ser contra Paraguay. Pero ¿por qué no con Brasil? O sea, con Brasil, digamos que desde la era con Gareca, a pesar de que en algún momento no le hemos pasado bien... Se han acortado un poco, claro. Se han acortado las brechas, por así decirlo, ¿no? Claro. O sea, ya es como que tampoco vamos a entrar a que estamos al nivel de Brasil, pero le estamos haciendo competencia a Brasil. Le estamos peleando el juego. Contra Paraguay, yo diría que sí se podría sumar, porque con Brasil va a ser un poco complicado. Y más aún, si... Esto también vale, ¿no? El calor popular de la gente no va a estar. Y digamos, no hay esa presión. Entonces Brasil puede venir acá y, bueno, viene también con un Neymar, que viene bien. O sea, yo creo que podría sumar Perú, sumar tres puntos en esta doble fecha. Bueno, es lo que yo pienso, ¿no? Ajá. A ver, igual... Dale, dale. Ahora, tú mismo dijiste, Samir, y coincido contigo de que Paraguay en ese momento no venía cuajado como ahora. Pero yo también pienso que Perú estaba en la misma situación. El Perú que enfrentó a Paraguay dos años atrás en Asunción, con el Perú que está ahora con un Mundial encima, con una Copa América donde llegó a la final, también está mucho más cuajado. Pues tampoco no vamos a ir a Asunción y decir que vamos a ganar. O sea, ese es el peor error que puede cometer un equipo peruano o una selección. Ya hemos tenido esos ejemplos en eliminatorias pasadas de que, no, ya, porque vamos contra este país, ya vamos preparados y vamos a ganar y siempre terminamos perdiendo. Pero también se necesita una mentalidad positiva. Una cosa es decir, vamos a ganar y otra cosa es ir a ganar. Entonces, si vas a pensar que vas a perder... Claro, no hay que confundir optimismo con arrogancia, por así decirlo. Ser confiado. Claro, estar confiado. Porque en el papel, si hablamos de la previa, creo que Perú parte como favorito contra los países de Sudamérica, solamente contra Bolivia y acá en Lima, ¿no? En Bolivia en la altura no, porque es otra cosa. Pero lo que dice Luis sobre el optimismo o con ganas de ir a ganarlo, creo que es generalizado ese sentimiento porque Gareca lo tiene. Galeza también ha hablado hace pocos días y dijo, nosotros pensamos en los seis puntos, o sea, conseguir los seis puntos. Peña también dice lo mismo. O sea, en la mente de los futbolistas nacionales sí está conseguir los seis puntos o por lo menos hacer lo posible, lo máximo para ello. Y yo coincido contigo, Luis, de que ahora la selección está un paso adelante que el año pasado, que el anteaño pasado, porque ya ha pasado por varias cosas, ya tienen experiencia. Cuando Gareca vino también los futbolistas no tenían, digamos, experiencia jugando a instancias finales o luchando en los primeros lugares. Ahora sí lo han conseguido. Tienen un boleto mundial, una final en la Copa de América. En los amistosos se le ganó a Croacia, se le ganó a Brasil, han jugado en el Mundial. Es decir, hay más recorrido, eso sí, pero igualmente eso hay que trasladarlo a la cancha, ¿no? Porque no se puede quedar en palabras. Y a ver, contra Paraguay y después ya le digo contra Brasil, porque Luis me adelantó un poquito cómo piensa plantear el partido a Brasil, pero contra Paraguay, ¿cómo debería salir Perú en Asunción? Paraguay, con Berisso, se vio en la Copa de América que es un equipo que defiende bien, se preocupa más por defender que por atacar. Recién están empezando, de su nómina, por ejemplo, de que sacó Berisso, por ahí están los mellizos Romero, está el Mirón, que está en el Newcastle, se habla de Berlín González también que va a ser convocado del medio local. ¿Cómo, Samir, tú primero que me cuentes cómo debería jugar Perú contra Paraguay? Porque Paraguay no le gusta, es uno con la pelota que no es su fuerte y sin la pelota es otro. No creo que por ahí Perú puede sufrir con Paraguay si es que Paraguay se mete atrás. Se vio, creo, en el amistoso que le ganamos 1-0 en Estados Unidos que cuando Paraguay espera en su cancha y busca la contra es complicadísimo entrarle. Pero ahora Paraguay está de local, o sea, tiene que buscar el partido. Por ahí el cotejo se le puede abrir a Perú. ¿Crees que eso le convenga que Paraguay salga a buscar la diferencia? Sí, Diego, como mencionas, Paraguay en esta etapa es un poco de replegar, de sostenerse ahí defensivamente y luego salir a contragolpear con jugadores hábiles como Derlis, como Almirón. Yo me animaría, quizás para este panorama de partido que se le pueda presentar a la selección, ¿por qué no incluir a Peña en el once? Yo creo que esos pases que puede dar Peña y filtrar dentro para los atacantes, quienes estén arriba. Puede ser Carrillo, puede ser Farfán, puede ser Ruidías, pero tener jugadores rápidos arriba y tener un Peña detrás que viene bien y que está siendo muy prolijo con sus pases, sus asistencias, yo creo que puede servir mucho para el partido contra Paraguay, para poder romper esa barrera defensiva. Porque si apelamos a su juego aéreo, yo creo que vamos a perder. No tenemos a Guerrero que no pueda sostener ahí a los defensas de Paraguay, que son muy recios, muy duros para poder enfrentarlos. Yo creo que la cosa tiene que ir por abajo, como jugamos nosotros, ¿no? Tocar, tocar y dar ese pase que pueda romper esa barrera y de ahí definir, y las que tengamos a definir. Yo creo que por ahí va, yo creo que me animaría por Sergio Peña porque involucre en ese once y podamos hacerle daño a Paraguay. Ajá. Lucho, ¿tú vas por esa línea o...? Sí, tienes razón, Samir. Necesitamos jugar por abajo, no caer en el juego de Paraguay, que es ir al choque, ir al pelotazo, jugar por arriba sobre todo. Que la selección últimamente está mejorando en ese aspecto, pero siempre ha sido un punto débil. Las pelotas aéreas, los corners, tiros libres. Jugar por abajo. Tú mismo decías, Samir, tener a Peña, yo creo que sería muy importante para poder romper esas líneas defensivas y sobre todo que Peña está jugando de gran manera en el EMEN, está titular, está con minutos. Tampoco hay que dejar de lado a Christian Cueva que está jugando y en varias ocasiones de gran manera. En el partido contra Paraguay también jugó muy bien, está acostumbrado. Y yo creo que un punto importante también es que en el estadio no batear público. Eso también, ¿no? Es un factor importante. Claro, es una presión que le quitas encima a la selección peruana. Además, el hecho de ser local obliga a Paraguay a buscar el encuentro. A salir, así es. Sería un poco extraño, yo creo que también sería objeto de críticas que Paraguay espere atrás en su propia cancha para que Perú les ataque. Ajá. Y eso se vio porque el factor del escenario, el público, es muy importante y muy influyente sobre todo para el equipo visitante, ¿no? Porque se vio creo que en el partido contra Paraguay, en asunción de las eliminatorias pasadas, la presión que ejercía el público. Y es más, cuando los jugadores peruanos anotaban los goles, hasta sabía que caían botellas, insultos. Y creo que eso mentalmente también es un tema que por ahí puede pasarle factura a Perú, sobre todo ahora, porque no va a haber hinchada. Y el defensor es del Chaco, que si no me equivoco va a ser ayer partido, es uno con público y otro sin público. Creo que queda claro, ¿no? O sea, eso por ahí puede ser una ventaja para Perú. Y ahora, muchachos, rápidamente contra Brasil, Lucho, tú me adelantaste que sería lo ideal poner un volante más, por ahí renunciar un poquito a atacar y buscar las contras y pelotas paradas, ¿no? Porque el rival es otro. El rival es otro. El rival es otro. El rival tiene que jugar de esa manera. En la fase de grupos, en la Copa América, Perú intentó mandar un equipo más ofensivo y le metieron cinco goles. Le metieron cinco, sí. En la final, aprendieron de esos errores y trataron de hacer un esquema más defensivo, aún así perdieron, pero se mostró más resistencia, exacto. En el encuentro contra Brasil en el amistoso, a mí me pareció el esquema ideal para poder combatirlos. Ajá. Samir, tú también vas por ahí. Claro, tener a dos volantes de marca, en ese caso era Tapia, Aquino, y los dos son también de creación, les gusta subir. Entonces, tampoco habría ese... estaría limitado con respecto a crear jugadas, generar ocasiones de gol también. Sí, estoy de acuerdo con Luis, poner un volante más, porque pensemos también de que Brasil te ataca por... Su especialidad son las bandas también, ¿no? Y sus laterales son laterales volantes. Y te van a atacar por todo ese riel y hay que estar atentos en él. Entonces necesitamos un volante ahí, quizás, que también tenga mayor marca. Puede ser Pedro Aquino, Pedro Aquino sumarse a Tapia, porque Tapia... Yo a Tapia no lo sacaría, porque Tapia viene bien, viene a un buen nivel en España, una liga muy competitiva, y lo metería ahí a Aquino, porque Aquino yo creo que... Aparte que tiene marca, tiene pase, y lo ha demostrado. Tiene una calidad muy, muy buena, y yo creo que podría sumarse ahí, y bueno, y ahí acompañar a Yotum, o quien se pueda sumar en ese trío de volantes, y de ahí cubrir bien las bandas, ¿no? Porque Brasil es su especialidad, ir por las bandas, tiene laterales muy rápidos, y bueno, sumemos, como te mencioné al principio, tiene un Neymar que quizás puede estar ahorita en problemas, pero futbolísticamente hablando, Neymar es un jugador muy pre-serie, y pensemos también de que de repente la selección se centra en Neymar, y es ahí otra situación, ¿no? Otro panorama, ¿no? Porque marcar a Neymar, con uno no lo vas a marcar, tienes que neutralizarlo de repente, agruparlo, quizás, hombre a hombre, no sé, pero agruparlo ahí, encerrarlo, y que no caigan en esas jugadas que se lo hacen y hacerte daño. Sí, así es. Bien, muchachos, para cerrar ya ese tema... Y no es el único. Sí, pues ahí hay más, hay más, de hecho ahí... Está firmín, va a haber... Va a haber mucha chamba para la selección y sobre todo para Greca de cara al planteamiento, que es muy importante en la previa. Ya para ir cerrando ese tema, muchachos, brevemente nomás, los puntos, ¿cuántos puntos piensa que va a conseguir Perú? Samir, tú me hiciste tres. Sí, yo te dije tres. Lucho, ¿tú cómo vas? ¿Cuántos crees que se podría conseguir? Yo me arriesgo por cuatro. Yo también... Cuatro puntos, yo creo. Yo también, siendo optimistas, sí, por ahí yo, con cuatro, que Perú siento que sí debe ganar en Paraguay, tiene las armas para ganar en Paraguay. Ojo, lo ideal sería que sean seis, ¿no? Claro, lo ideal sería seis, pero... Ah, por supuesto. Pero hay que ver las limitaciones y creo que contra Brasil... Ahí cambiando el esquema, planteamiento, respaldando un poquito, defendiendo más, creo que se puede arañar un punto por ahí que sería un puntazo en términos generales, en líneas generales, como diría Greca. Pero bien, ahora ya, muchachos, cambiando de tema, pasando a Lionel Messi, porque Lionel Messi jugó ya su primer partido con Barcelona contra el Villarreal en la era de Ronald Koeman, hizo un gol de penal, pero su actuación no fue desorbitante, ¿no? A lo que él nos siente acostumbrados, es más, la figura del partido fue Ansu Fati, se le vio a un Messi no normal, no el que nos siente acostumbrados, y luego, unos días después, él habló. No es normal que él hable, pero dio palabras para un medio catalán, para Sport, de allá de España, y de alguna manera pidió disculpas, ¿no? Para los hinchas, para los socios del club, por la manera en que se manejó su posible salida del club. Creo que nosotros les hemos hablado, lo hemos hablado, con compañeros también, y algunos estaban a favor de que pida disculpas y otros de que no. Decían, ¿por qué Messi tiene que pedir disculpas si no ha hecho nada malo? Él está en su derecho de salir. ¿Ustedes cómo ven esa situación? ¿Piensan de que está bien que él haya pedido disculpas o no eran necesarias? ¿Cómo lo ven ustedes? Yo creo que está bien. En las declaraciones, una de ellas fue, asumo mis errores, que sí existieron, fueron solo para hacer un mejor y más fuerte Barcelona. Yo no creo que esté mintiendo. Yo creo que él es consciente de que, como cualquier jugador, está en su derecho de salir, pero la forma en cómo quiso salir hizo ver al público de que el jugador se anteponía sobre el equipo. Yo creo que eso estuvo mal. Yo creo que uno de sus compañeros, por ejemplo, de la forma en cómo se quería ir, porque me pareció un poco escandaloso, para que después no se vaya y regrese al grupo y que sea considerado nuevamente como la estrella, yo no lo creo justo, no me parece. Y eso se vio un poco en el encuentro contra Villarreal, en un partido donde las figuras fueron otras, a mi parecer. Anzu Fati, Coutinho. Coutinho fue el encargado de ser el 10. Fati metió dos goles, le dio un penal a Messi, porque si Fati metía ese penal podía batir el récord como ser uno de los más jóvenes en marcar un triplete en el inicio de la liga. Se lo vio medio apartado del grupo, mucho por la banda, no iba tanto al medio como lo hizo, por ejemplo, en las anteriores temporadas. Entonces, esas declaraciones yo creo que eran necesarias. De que se arregle la cosa en la interna del Barcelona con Messi, lo veo bien difícil. ¿En la interna con quién te refieres? ¿Con la directiva? Con la directiva, con el entrenador también. Me pareció que Koeman dijo que a pesar de las declaraciones, no quiere decir que la cosa se tranquilice. Sí, tienes razón. No creo que con la interna Messi de ahí mañana va a salir en una foto, en una cenita con Bartomeu, no lo va a hacer. Eso no va a pasar. Pero yo creo que Messi está hablando ahora, pero yo creo que debió hablar después de la eliminación de Champions. Yo creo que si tú eres el capitán, debiste hablar en ese momento. Y yo creo que si de repente hay algunos hinchas de Barcelona, de repente fastidiados con lo que pasó con Messi, es por eso, ¿no? Porque no hablaste en ese momento y te quisiste ir así. No dio la cara. Por un burofaxi. Y yo creo que un líder de tu equipo, de la envergadura del club, tú no puedes esconderte. Yo creo que en ese momento Messi se escondió. Y bueno, y ahora sale a hablar porque tiene que apaciguar la situación, porque vio de repente, como mencionaba Luis, que se le quitó el protagonismo, porque el protagonismo en el partido con Villarreal fue Ansu Fati, fue Coutinho, fue De Jong y no fue él. Messi parecía un jugador, siempre decíamos, no Messi es la figura, la estrella. Messi parecía un jugador normal ese día. Un jugador que... Un jugador secundario. Exacto. El protagonismo se lo llevó Fati. Y está, como menciona Luis, estuvo un gol nomás de... Se le regaló un penal, porque si metí ese gol, si metí ese gol, yo creo que este, ¿cómo se llama? Rompía el récord. Entonces Messi yo creo que ahorita sale a hablar porque como es el líder, es el capitán, tiene que hacerlo. Fiqué no va a salir a hablar porque el primer capitán es Messi. Entonces yo creo que Messi quiere tratar de apaciguar esta situación y de repente está teniendo, como él dijo, ¿no? De repente tener esa ilusión de que este proyecto pueda avanzar. Veremos qué pasa a final de temporada, si logran objetivos. Si no logran objetivos, yo creo que Messi ahora sí se irá, ¿no? Me imagino. A ver, sí. Yo quería tocarle un tema. Es cierto de que Messi en este partido no hizo sus cosas. O sea, su juego que habitualmente lo hace con camiseta del Barcelona, sobre todo contra un rival al cual él ha anotado muchos goles en la liga, en la liga profesional. Pero siento también de que todo este problema que pasó, todo este escándalo, por así llamarlo, no se ha ido del todo, ¿no? De la cabeza de Messi o de la interna del Barcelona porque no se ve un Messi feliz todavía. Por un momento sonrió en el partido, pero no se ve un Messi feliz. Yo siento que igual con el transcurrir de las fechas, cuando él haga, no sé, dos goles o haga una guacha, ya va a ir volviendo a ser el Messi de siempre porque hay que ser honestos. Si Barcelona quiere ganar títulos esa temporada, necesita a un Messi centrado, a un Messi metido, a un Messi ilusionado. Y porque Barcelona, si no tiene el mejor Messi, es muy difícil que llegue a instancias finales de la Champions o logre el doblete. Porque es cierto, hay jugadores que están saliendo, está Fati, regresó muy bien con ti, está Griezmann, está De Jong, pero yo te digo, a Fati yo no lo veo que te gane el partido solo contra, no sé, contra el Bayern, contra el Liverpool, no lo veo, ¿me entiendes? Está todavía empezando, es un gran promesa, está teniendo un gran presente, pero le falta todavía para madurar contra equipos grandes porque en España, ¿contra qué equipos puedes? Real Madrid está, por ejemplo, Real Madrid, Atlético de Madrid. ¿Ahorita el Atlético? Sí, el Atlético también como está. O sea, creo que coincidimos todos de que si Barcelona quiere aspirar a recuperar, a volver a ganar títulos, necesita la mejor versión de Messi porque si no lo consigue, le va a ser más complicado. Si bien es cierto que ahora tiene más jugadores de mejor jerarquía, con más talento, y hay que ver si traen un 9 también porque hoy en día está Griezmann nada más arriba. Y ojo que Griezmann todavía no termina de explotar, o sea, todavía no termina de cuajar un buen partido de 90 minutos. Sí, es cierto. Si necesitas un 9 de área, un 9 de gran estatura para que pueda aguantar la referencia, porque en el partido con Villarreal también se veía que a la hora de mandar centros el equipo de Villarreal no tenía ningún problema rechazarlo. Incluso parecía que Messi estaba de 9. Exacto. Entonces, claro, necesitan la contratación de un delantero ya sea, por ejemplo, Depay o Haaland para poner más peso ahí en el área, porque con Villarreal funcionó, pero con un equipo como ustedes dicen, ya sea Bayern Munich o el Real Madrid o el Atlético Madrid, ahí sí lo van a pasar mal, a menos de que metan goles fuera de área. Sí, sí. Griezmann todavía no explota. Ahora, yo creo que lo de Messi en el partido con Villarreal también puede, debió de verse a que Luis Suárez después de que lo sacan debuta con el Atlético Madrid y en 20 minutos mete dos goles. Dos goles. Sí, que tu socio, porque ha sido su socio seis años. está con unas ganas. Sí, es verdad. Es verdad. Ahí está viendo cómo su mejor amigo también de la plantilla se le va, está triunfando o está teniendo un gran inicio en Atlético de Madrid. Por ahí también que le pasó factura, ¿no? Que habrá dicho Kunta también. Sí, la propia directiva también de ver a un Luis Suárez de esa manera. Pero son cosas que pasan, ¿no? O sea, son decisiones que han tomado y tienen que hacerse cargo de las mismas. Pero bien muchachos, ya se nos ha acabado el tiempo, nos hemos pasado un poquito, pero ameritaba porque había muchos temas para tocar. Así que ya vamos cerrando el programa de hoy. Mi nombre es Diego Sanata. Mi nombre es Samir Balta. Mi nombre es Luis Imaña y nos vemos en la próxima edición. Hasta aquí llegó Balón Parado, un podcast de La República. Escucha un nuevo episodio todos los lunes, miércoles y viernes. Para más información visita larepublica.pe slash podcast. También estamos en Spotify, iVoox, Google Podcast y Apple Podcast. Suscríbete para no perderte ningún episodio. Sigue escuchando La República Podcast.